Continuando y dice tres perlas maestras Tres perlas maestras La vida la denuncia se levanta, la alegría se canta más aliento y en la armonía del coloso pueblo encanta. Se pide orgulloso y venerada, hasta que el alero intenta dormirla. La alegría se miran hasta la cara, me descansa y me dice la tercera. La muerte de Caribe tiene la mía, espamela de sal de pitaleta, hasta el pecho de colón de patasillas, Santa Marta, barraquilla y catajana. La muerte de Caribe tiene la mía, espamela de sal de pitaleta, y me dice la tercera. La muerte de Caribe tiene la mía, espamela de sal de pitaleta, en la armonía del colón de patasillas, Santa Marta, barraquilla y catajana. La muerte de Caribe tiene la mía, espamela de sal de pitaleta, Ahorita la vamos a tocar, de lo más reciente, estaban solicitando consentimiento Esa ya no la tocamos Música del Renacimiento 74 esta noche en su despedida Para los que quieren el invitado del Renacimiento 74 Y otra integrada